Música Un hombre principal le preguntó diciendo Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios Los mandamientos sabes No adulterarás, no matarás, no ulterarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Él dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud Yeshua oyendo esto le dijo Aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme Entonces él Oyendo esto Se puso muy triste porque era muy rico Al ver Yeshua Al ver Yeshua que se había entristecido mucho Dijo ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Y los que oyeron esto dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Dios Yeshua estaba recalcando aquí algo Es imposible Le dijo Guarda los mandamientos Este hombre religioso En primera Estaba en orgullo ¿Sí? Porque Ecclesiastes 7.20 Dice No hay quien haga lo bueno Y nunca peque Y este hombre religioso Debía saber ese Ese pasaje Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Entonces Pedro dijo He aquí nosotros Hemos dejado nuestras posesiones Y te hemos seguido Y le dijo De cierto os digo Que no hay nadie Que haya dejado casa O padre O hermanos O mujer O hijos Por el reino de Dios Que no haya de recibir Mucho más En este tiempo Y en el siglo Venidero La vida eterna Éxodo 20 Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos Delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba En el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrece Ok Esto va para los católicos Si quieren No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre en vano Acuérdate Del día de reposo Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Más el séptimo día De reposo Más el séptimo día Es reposo Para Jehová Tu Dios No hagas En obra alguna Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Porque en seis días No codiciarás No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Todo el pueblo Observaba El estruendo Y los relámpagos Y el sonido De la bocina En el monte Que humeaba Y viéndolo El pueblo Temblaron Y se pusieron De lejos Como está escrito No hay justo Ni a un uno Lucas No hay justo Lucas 18 A unos que confiaban En sí mismos Como justos Y menospreciaban A los otros Dijo también Esta parábola Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro publicano El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Dios Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni a un como Este publicano Ayuno dos veces A la semana Doy diezmos De todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería Ni a un alzar Los ojos al cielo Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi Pecador Os digo Que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido En Galatas Nos dice Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe De Jesucristo Nosotros también Hemos creído en Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras De la ley Por cuanto por las obras De la ley Nadie será justificado Salmos Diecinueve Un día emite palabra Otro día Yo no 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 ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Líbrame De los que me son ocultos Hay pecados Que ni siquiera Nos damos cuenta Que son pecados Y Galatas Otra vez Cinco Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estén otra vez Sujetos a yugo De esclavitud He aquí Yo Pablo Os digo que si Se circuncindan De nada Les aprovechará Cristo Y otra vez Testifico a todo hombre Que se circuncinda Que está obligado A guardar toda la ley De Cristo Se desligaron Los que por la ley Se justifican De la gracia Han caído Pues nosotros Por el Espíritu Aguardamos por fe La esperanza Pues nosotros Por el Espíritu Aguardamos por la fe La esperanza De la justicia Porque en Cristo Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra por el amor Vosotros corríais bien ¿Quién les estorbó Para no obedecer A la verdad? Esta persuasión Procede de aquel Que os llama Un poco de levadura Leuda a toda la masa Yo confío Respecto de vosotros En el Señor Que no pensaréis De otro modo Mas el que os perturba Llevará la sentencia Quien quiera Que sea Y yo Hermano Si aún predico La circuncisión ¿Por qué padezco Persecución todavía? En tal caso Se ha quitado El tropiezo De la cruz Ojalá se mutilice Y hacen los que os perturban Porque vosotros hermanos A la libertad Fueron llamados Solamente Que no usen la libertad Como ocasión Para la carne Si nos sirvan Si nos sirvan Por amor Los unos a los otros Porque toda la ley Nosotros pecadores Envió a los otros pecadores Envió a su hijo Porque si la herencia Que si la ley Venida la fe Ya no estamos Ya no estamos bajo Ya no estamos bajo Pues todos son hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Porque todos Los que habéis sido Bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos son Uno en Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente El linaje de Abraham Son Ciertamente El linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Esto es referente A la ley De los judíos Que querían Justificarse Por su ley Aun sabiendo Que Aun sabiendo Que también Han sido Transgresores De la ley Ahora Los cristianos Ahora nosotros Ahora esa ley Fue dada Para Ahora tal vez Esa ley Fue dada Para los israelitas Para los judíos Pero lo mismo Ocurre con nosotros Así como esos judíos Que querían Justificarse Por la La obediencia A la ley Así Hoy Hay cristianos Que quieren Justificarse Por sus propias obras Quieren justificarse A ellos mismos Romanos 11 6 Y si por gracia Ya no es por obras Tenemos que entender O es por gracia O es por obra La salvación Y si por gracia Ya no es por obras De otra manera La gracia Ya no es gracia Y si por obras Ya no es gracia De otra manera La obra Ya no es obra Ya no es gracia